Música Soy claretiano, vivo cantando, canto a la vida, canto al amor Una guitarra viaja conmigo por los caminos de la ilusión Soy claretiano, amo el estudio, en mi colegio Somos claretianos de corazón, porque llevamos en alto el legado del Padre Claret a través de la oración Viva el Padre Claret, viva nuestro colegio Señor, antes de infinarme sobre los libros, aquí levanto mis ojos Y te pido que bendigan mis tareas estudiantiles y las conviertas en algo muy productivo Cuma mis tareas a todos los trabajos que se realizan en el mundo A los dos de hacer de los campesinos A los oficios de los empleados, a los afanes profesionales Al sacrificio de las madres, a la misión de los sacerdotes En fin, al humilde trabajo en la fe y a la ofrenda de tu vida en la cruz Que mi colegio sea un templo y la mesa de estudio un altar Que el ejercicio del aprendizaje sea una monstrua en la cotidiana Y pueda en el futuro concluir con el éxito como el futuro de mi esfuerzo Acobre Señor con la fe y la actividad humana Y la acción transformadora del universo Este es el maestro de gracias y de sentir Amén Somos claretianos de corazón Porque la palabra es viva y eficaz para transformar nuestra vida hoy Somos claretianos de corazón Porque arraigados en Jesús En la espiritualidad claretiana Por medio de la palabra Ponemos a servicio de la vida Desde una ecología integral Yo me siento claretiana de corazón Porque el claret ha sido y será mi segundo hogar Aquí he vivido momentos maravillosos Con personas increíbles que han aportado a mi vida Soy 100% claretiana y orgullosa Hola a todos Mi nombre es Paula López Soy egresada del Colegio Santa Ortea En la promoción 32 Año 2008 Me sigo considerando claretiana de corazón Todo radica en algo muy sencillo Y es si hay algo que valore del colegio Es que desde pequeños nos forma Ese espíritu de pertenencia Sobre nuestra institución Y así mismo sobre la comunidad Eso fue el legado que me dejaron los claretianos Hoy 13 años después me sigo considerando claretiana de corazón Por eso le quería dejar este pequeño mensaje a todos ustedes Somos claretianos de corazón Porque seguimos la misión de Jesús Me preguntan por qué soy claretiano de corazón Razones tengo suficientes Ante todo vivo muy agradecido con mi Dios Por ese don maravilloso de la vocación Dios tuvo a bien llamarme a la vocación Como misionero claretiano Estoy agradecidísimo con él Porque me trajo a vivir a participar de la vida de una familia religiosa En ella he ido creciendo He ido madurando hasta llegar a los días que tengo En un servicio entregado con generosidad A la gente, al pueblo de Dios De manera que aquí en este momento En el colegio claret Entregando con toda pasión Pues todo lo que soy Todo lo que tengo Y desde muy pequeño Que ingresé a la congregación Dios me ha regalado muchas personas Me ha regalado toda una familia Que considero para mí Es lo más grande y preciado que Dios A lo largo de la historia personal Me ha regalado Por eso vivo muy agradecido Como claretiano Doy gracias al Señor Gracias a todos aquellos que A lo largo de mi vida Han estado conmigo Han sido acompañantes en el servicio misionero Aquellos que han recibido los efectos y frutos De mi servicio misionero En los diferentes campos Donde la congregación ha tenido a bien Llevarme a prestar este servicio misionero Así que por eso estoy agradecido con Dios Y de ser un misionero claretiano Para continuar la obra Que San Antonio María Claré Inició un día ya 16 de julio En el 849 en Vic Colaboramos de una manera extraordinaria Y desde lo poco o mucho que podamos Ofrecerle a él Y a la misión Soy claretiano Amo la vida Amo a mi hermano de corazón Siempre que un rostro miro de frente Una sonrisa le quiero dar Como servidores y oyentes de la palabra La pastoral educativa de los colegios claretianos De la ciudad de Cali Se fortalece a través de las diferentes actividades Como las convivencias Los retiros Y las celebraciones litúrgicos sacramentales Dirigida especialmente a docentes Estudiantes y padres de familia Una de las formas en que vivimos la pastoral educativa En nuestro colegio claretiano Santa Androtea Es a través de la experiencia celebrativa Donde el Evangelio es el pilar fundamental De todo nuestro quehacer educativo De ahí que la palabra de Dios Es el eje dinamizador De todos los encuentros con la palabra Con docentes, estudiantes Y todo el personal que elabora En nuestras instituciones claretianas de Cali La pastoral educativa En nuestro jardín infantil Corazón de María La trabajamos desde la lúdica y la creatividad En donde enseñamos a los niños A amar a Jesús y a descubrir Y a tener un estilo de vida como Él Soy claretiana de corazón Porque el Jardín Corazón de María Orienta el proceso educativo desde su lema Jugando, creando y amando Aprendo a ser feliz Los niños y niñas aman aprender Y necesitan un ambiente seguro Como es este hermoso jardín claretiano Que apoya el desarrollo integral Y sus emociones Como la alegría, la curiosidad y el asombro Durante estos 63 años Ha fortalecido La formación cristiana y humanística Basada siempre en el amor El compromiso, la fraternidad Y sobre todo la ayuda al necesitado Donde reconocemos Que necesitamos del otro Para vivir en comunidad Para ayudar, para servir Y sobre todo para ser felices Porque juntos hacemos Lo que solos No podemos Estamos seguros Que esas semillas Que estamos ayudando a plantar En el corazón de nuestros niños Y de nuestras niñas Ayudan a la construcción Del proyecto del vida De seguimiento del modelo de Jesús Al estilo del Padre Claret Somos claretianos de corazón Porque tenemos compromiso Y amor en lo que hacemos Soy claretiana de corazón Porque desde el momento En que ingresé a la institución Corazón de María En el año 1979 Hasta que me pensioné Me sentí en familia Por cosas muy sencillas Las cálidas sonrisas El saludo amistoso El trato amable El apoyo incondicional Las palabras de aliento Solidaridad y alegría Llevo en mi corazón A mis compañeros A los sacerdotes claretianos Por brindarme su amistad sincera Cordialidad Preocupación Características de un claretiano Me siento orgullosa De ser parte de esta gran familia Y por eso digo Ser claretiano Es ser cada día mejor Somos claretianos de corazón Porque a través de los valores Como el servicio Y la solidaridad Vivimos el legado de Claret Somos orgullosamente claretianos Y tú, ¿por qué el rey tiene corazón? Por los caminos de la ilusión Soy claretiano Amo el estudio En mi colegio Quiero aprender Bajo la imagen De nuestra madre Ella es María Madre de amor Viva nuestra familia Viva el Padre Claret Viva nuestro colegio Viviendo el Padre Claret Nuestra familia Viva nuestro colegio Viva nuestra familia